Nos está distanciando, nos ves por la declaración, nos anotamos en vasta año, full time, como voluntarios, sin entrarles en nada, luchando por el asunto de banheiro aquí. Nos anotamos durante la ANI, durante la manifestación, varias manifestaciones, durante la ANI, y nos mira con la manifestación en la final del partido político, después de una disrupción, pues la política nos está maluzada. Es bueno decirle, los ciudadanos que me levantan aquí, que la coraje de salirse de ahí ymemorarse en la nueva función política. Así es, totalmente les dices, sin nada que me reclaman, mis años y años fue con el ajuicio político, el partido político no pide a votar para qué, por qué, a menos la vicepresudad general, ahora aquí las otras generales de aquí, pero esta es el resultado de la manifestación, ahí no está en cuenta opinión, opinión, malo, afiñamar, con una arma más poderosa como el pueblo, ciudadanos, tiene una manifestación política, a secuestrar, y me hicieron la flat, y me hicieron que cambiaran, así que si la democracia no vuelve a dar con él, esta es la única cosa que nos lo coopera, con algo que no sabe, que no estamos, y me hicieron manipulados. La República también nos tiene que decirnos, que es parte de la manipulación política. Se me cobran de buen motivo, que no se crea Bonero, que es Bonero Human Rights, no se sostiene la manifestación de cinco, de me está hecho, cuando se trata de una manifestación política. Si es político, no se trata, si es político, no se dirigir. Pero no se trata de una manifestación gran de un lugar en Bonero. No se trata de un lugar en Bonero, que no se trata de un lugar en la manifestación. También, cada día en el estadio, está manifestando en el final. Ahora que, ahora que por hacer algo, también que nos va a exponer, porque mundialmente, los Bonero van a paralizar. Todos los días, el día pasado, van a defraudar la manifestación, aquí, un día más, que no se trata de un lugar en la manifestación. Yo, a mí, estaba teniendo el presente. A mí, a Púbal, en tu vida, no hay que ver con el efecto delante, con el gobierno que le dice, no, van a seguir, que sonando equipamiento, que me hagan experiencia, pero, supuestamente, con esta vida política, en el final, pues no hay por cinta, laico, en la vez que se pasa, sino que un cambio de manera, es tener un cambio real, un cambio feo, un cambio, un cambio de camino. Por ejemplo, la vida no es un camino, la vida no camina, porque la gente no es un camino, en el año de la Guerra Mundial, la vida no es un camino, político.